Si eres autónomo, desde Cederras y Tempu te animamos a que revises tus pólizas de seguros por si incluyen indemnizaciones por los cierres de actividad registrados durante los meses más duros de la pandemia. Ya hay jurisprudencia al respecto, ya que el pasado mes de febrero la Audiencia Provincial de Girona decretó el pago de 6.000 euros de una aseguradora a una pizzería que tuvo que cerrar durante el estado de alarma por no ser una actividad esencial. En junio, otra sentencia del mismo tribunal dictaminaba el pago de 16.000 euros de otra compañía de seguros a un restaurante. Si bien es cierto que ya existen varias sentencias que validan la reclamación, obtener una indemnización de una aseguradora por paralización de actividad debido al COVID no es un proceso sencillo y depende de muchas variables. En todo caso, los autónomos que estén interesados en reclamar deberían darse prisa, ya que este tipo de casos prescriben a los dos años. Para poder optar a esa indemnización hay que leer con mucha atención la póliza contratada, ya que el contrato debe recoger expresamente el caso de pandemia y ese documento debe estar firmado y entregado al asegurado. Por otro lado, la mayoría de las indemnizaciones suelen estar asociadas a un daño material previo, algo que sería aplicable, por ejemplo, al caso de un incendio o una inundación en el establecimiento, pero no en el caso de una pandemia como la que estamos viviendo.